Las actas son documentos públicos que se envían al CNE. Las copias de ellas se imprimen inmediatamente en la mesa, es decir, la estación de votación, y se le brinda a todos los testigos electorales de todos los partidos políticos representados y a los observadores y a los ciudadanos que después participan en la observación ciudadana. Todos los partidos políticos también pueden calcular los totales de los votos basándose en las actas que recaban de las 30.000 mesas. Estas actas son elementos clave. Acabo de recibir los originales que se me envió por correo internacional. Se los voy a mostrar después de esta sesión para que ustedes los vean. Se trata de actas originales de Venezuela que tienen un código QR que es significativo y que le permiten a los testigos de miles y miles de mesas recabar información de manera sistemática de los datos originales elaborados por el CNE. Y este es un mundo clave en estas elecciones. El sistema de votación es electrónico, pero tiene pruebas en papel de lo que informan las máquinas electrónicas. Y esto es lo que recolectaron miles y miles de testigos, no solamente de la oposición, sino también del partido gubernamental, el partido del gobierno, que también cuenta con la misma información. El día de las elecciones, el CNE brindó solamente un informe de la elección después de la medianoche para anunciar que Nicolás Maduro había ganado las elecciones con el 51% y Edmundo González había recibido el 44% de los votos. Las actas originales, es decir, estas que tengo aquí, se recolectaron y se analizaron. La oposición lo hizo y también lo hicieron observadores independientes que contaban con los datos originales venezolanos del CNE que mostraban que Edmundo González había ganado la votación en un 67% y Nicolás Maduro había logrado un 31%, es decir, más de un 2 a 1. Las actas originales se distribuyeron a los testigos del partido gubernamental y de la oposición. Estamos hablando de 30.026 mesas. Señoras, señores, los observadores no declaran los resultados electorales. Ellos tampoco deciden las elecciones. Esa responsabilidad la tienen las autoridades electorales. La falta de transparencia del CNE venezolano y su denegación de brindar los datos de las mesas de sus máquinas y de las actas para explicar la declaración de un ganador no cumple los estándares internacionales. Se dan cuenta, no se puede tapar el sol con un dedo. Esto está ocurriendo, serenamente ahí en la OEA, todo. Esa es la verdad verdadera. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la respuesta política? ¡Métan los presos! Eso es lo que está haciendo Cabello. Vamos a sembrar esto de presos políticos. Está simplemente actuando mal. Desesperado, ciudadano. Desesperado. La desesperación los lleva a eso. Pero Cabello no es un político. No, no. Es una bestia. No, bueno. No, es una bestia. Bueno, pero su reacción es la fuerza. Sí. Exacto. Pero no es un político. ¿Y por eso lo pusieron donde lo pusieron? No tienen político. Porque el que se supone que es político es Mutero, Escobero. Jorge Rodríguez. Que buscó la encuestadora. Para caerle a mentiras a Maduro. Y ahora quiere reformar el Congreso para legalizar por la fuerza. Un error sobre otro error no se resuelve. No hay alguien que está pensando políticamente. No hay nadie que esté como un estadista pensando en la oportunidad. No, cero. Han sido poco pertinentes todas sus decisiones, como dice usted, tratando de tapar el sol con un dedo, que no lo han podido lograr. Pero han tenido además, no solamente ha sido la presentación de la señora Janet Lincoln, que es la portavoz del Centro Carter, que como usted lo dijo al principio, fue invitado por el régimen de Nicolás Maduro. Fue invitado por ellos. Sino también los representantes de muchos países aliados a la democracia de Venezuela se han pronunciado al día de hoy. Y uno de los que además se ha hecho viral, básicamente, en las últimas sesiones de la Organización de Estados Americanos, es justamente el representante de Uruguay, que es el embajador Washington Abdallah, que dijo esto el día de hoy. ¿Estaríamos bien nosotros si fuéramos cómplices en silencio ante lo que está pasando? Miren, va a llegar un momento que va a haber un punto de quiebre. El punto de quiebre se da, esto es teoría de los juegos elemental. Cuando el que está en un movimiento no puede seguir adentro de ese movimiento porque le resulta mucho más costoso. Vuelvo a decir teoría de los juegos, se puede leer, la dictadura no les va a generar náuseas leer un poco de Neumann y Mongestein, pueden mirar ahí y van a entender qué es lo que está pasando. La verdad que en todo este capítulo de tratos inhumanos, crueles y degradantes, lo que no se puede es normalizar la situación. Como bien han dicho algunos de ustedes, colegas, ¿por qué habríamos de aceptar que a Venezuela le acometa el terrorismo de Estado y nosotros no levantar la voz? ¿Por qué deberíamos aceptar que los delitos de lesa humanidad se están produciendo allí y nosotros no tener una reflexión? A mí me van a perdonar, ¿qué es eso de esa teoría que Venezuela se arregle sola o ya veremos cómo y con quién? Imagínese, ciudadano. Fíjense, dos detalles de la intervención del embajador de Uruguay ante la OEA. No podemos normalizar lo que está ocurriendo en Venezuela. Casi dos mil ciudadanos, entre dirigentes políticos y también ciudadanos de la sociedad civil, incluso niños con discapacidad, han sido secuestrados por el régimen desde el 28 de julio. Eso no se puede normalizar, ni se puede tapar celebrando la Navidad a Nicolás Maduro. No se puede. Es absurdo completamente, porque el mundo sabe qué fue lo que pasó. Y el centro cartero hoy les dio una bofetada. No ha terminado. No va. No ha perdido. No ha perdido. No ha perdido. No ha perdido. Gracias.